Esta si tiene tantas, esta si tiene un tuntún y una ronco con chun con él que nunca podrás Esta si tiene tantas, esta si tiene un tuntún y una ronco con chun con él que nunca podrás Yo no ando con misterios, no aprendí de chico y gracho Dando besos mamarratos, me ando lanzando improperios Voy por la calle del medio, como hizo Luis Escarayos Ahí se las ven, voy a tocar así, pa' que sean serios Yo no ando con misterios, no aprendí de chico y gracho Dando besos mamarratos, me ando lanzando improperios Voy por la calle del medio, como hizo Luis Escarayos Yo hice las ven, voy a tocar así, pa' que sean serios Toca la cantala, bailala, gozala, pa' que sean serios Toca la cantala, bailala, gozala, pa' que sean serios No te confundas, no te equivoques, que es B.H.G. de Luis Escaray Si esa piel usa alfargatas, ni zapatos se manacho Y se lleva por los cachos, a cualquier grupo pirata Si esa piel usa alfargatas, ni zapatos se manacho Y se lleva por los cachos, a cualquier grupo pirata Yo no ando con misterios, no aprendí de chico y gracho Dando besos mamarratos, me ando lanzando improperios Voy por la calle del medio, como hizo Luis Escarayos Yo hice las ven, voy a tocar así, pa' que sean serios Yo no ando con misterios, no aprendí de chico y gracho Dando besos mamarratos, me ando lanzando improperios Voy por la calle del medio, como hizo Luis Escarayos Yo hice las ven, voy a tocar así, pa' que sean serios Toca, la canta, la baila, la gozala, pa' que sean serios Toca, la canta, la baila, la gozala, pa' que sean serios Papi, aquí está tu legado Te llevo en la sangre